12 horas, un amor de moda, ya ni me detengo a olvidar Se me nota, no aprendo a mentir, hace casi nada que sobras junto a mi Lleven los consejos que me canso de oír, mene darte cuenta que eso no es para mi Se acabó el amor que no empezamos nunca, esto así ya no me gusta Se acabó el amor que no empezamos nunca, siempre hay un momento de llorar corazón No te olvides, me gusta soñar, busco amores nuevos que me dejen brillar Disponer ti mil veces, no dejarme llevar, mene darte cuenta lo que fue, ya no es más Se acabó el amor que no empezamos nunca, esto así ya no me gusta Se acabó el amor que no empezamos nunca, siempre hay un momento de llorar corazón No me pidas más que vuelva, siempre hay un momento de llorar No quiero nada más, nada, nada, nada más Doce horas, doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me detengo a olvidar Doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar Se me nota, me gusta soñar, demasiadas lunas me escucharon cantar Todos los consejos que me canso de oír, mene darte cuenta que eso no es para mí Se acabó el amor que no empezamos nunca, esto así ya no me gusta Se acabó el amor que no empezamos nunca, siempre hay un momento de llorar corazón No me pidas más que vuelva, siempre hay un momento de llorar No quiero nada más, nada, nada, nada más Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me detengo a olvidar Doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me detengo a olvidar